Vamos a calcular el ángulo que forman dos líneas. Entonces nos dan en planta y alzado esas dos rectas. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí una línea, esta. Vamos a ponerla por aquí. Y la otra, por ejemplo, sabemos que si se cortan, podrían no cortarse. Y también podríamos calcular el ángulo que forman. Y la otra, por ejemplo, por aquí. Así. Bueno, sabemos que esas dos líneas se cortan, ¿no? Porque este punto está alineado en una vertical. O sea que es la proyección de un punto. Si no fuera así, se cruzarían, por ejemplo, estas dos. Y si se cruzan, pues también el ángulo que forman, pues es, haciendo una paralela a ella, ahí tenemos el ángulo que forman, el menor de estos dos, ¿no? Este sería, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es abatir. Se acabó el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo abatimos? Pues pasamos un plano por... O sea, para hacer ángulos hay que saber giros, abatimientos, lo otro, ¿no? Sí. Sí. Los giros y abatimientos es fundamental. Porque aquí, para obtener verdaderas formas de ángulos, el ángulo que forman ya sabemos que es o este o este. Pero ninguno de los dos está en verdadera forma. Porque esto está visto así, desde arriba, ¿no? Vale. Hay que abatir. Entonces, para abatir, hacemos el plano que pasa por esas dos líneas. Entonces tenemos aquí un punto. Aquí hay que ver bien qué líneas son. Por ejemplo, la recta esta es la recta S. Porque a lo mejor esta tiene esta proyección, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Entonces, S1 y S2 es esta. O sea que, al prolongar la línea y subir por aquí una vertical, tenemos que aquí está la traza de la recta. Mientras que por aquí bajo una vertical y tengo aquí la traza de la recta, ¿no? O sea que la línea viene, pues, desde este punto hasta este, ¿no? Y ahora, al prolongar esta, vemos esta línea corta aquí, bajo por aquí esto, y ya tengo aquí el punto de intersección, la traza. Mientras que aquí corta, proyecto este punto mediante una ortogonal a la línea de tierra y tengo esta traza. Bueno, si nos fijamos, al tener aquí dos puntos, por esos dos puntos pasa la traza del plano. Bueno, que como vemos, va a cortar la línea de tierra allá detrás. Eso quiere decir que también por estos dos puntos pasa la otra traza y cortará la línea de tierra en el mismo punto, muy lejos, ¿vale? No nos importa saber el punto de corte de estas dos líneas. Sabemos que se cortan, pero no es un tema que nos importe. Bueno, por último, para abatir esto, lo que hacemos es, de repente esto tiene esta altura. Vamos a ponerlo así. Esto tiene esta altura, ¿no? Colocamos aquí, hacemos una línea paralela a la traza, que es la charnera, el eje de giro, y cogemos esta altura, que llamé H, y la colocamos aquí, ¿vale? Pues esta altura, por ejemplo, que sean 2,3 centímetros, la colocas a partir de este punto, ¿vale? Haces desde este punto una perpendicular a la traza del plano. Bueno, unes este punto con este, y haces centro aquí, y haces, con la distancia desde el centro hasta el punto P, haces este giro, ¿vale? Con el compás, ¿de acuerdo? O sea, haces este giro. Tú piensas en este triángulo, y ahora este giro, que es un abatimiento de esta distancia, que la pasamos aquí, mediante un giro. Bueno, por tanto, pasamos el punto P, que si lo recortamos, está aquí en el espacio, lo pasamos aquí. Eso quiere decir que las líneas, esta línea sale de este punto, hace esto, y ya, como pasa por el punto P, al abatir caerá aquí, ¿no? O sea, ya tengo la línea esta. Unimos este punto con este. Y luego, la otra línea corta aquí, pasa por aquí, por lo tanto, la línea es esta. Y el ángulo es el menor de los dos posibles, parece que es de 90. Si es de 90, es cualquiera, son el mismo. Vamos a poner, por ejemplo, este ángulo alfa. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el fundamento de esto? Pues, lo que podemos hacer, si quieres, es recortar aquí, para que se vea, ya que todo esto hay que entenderlo en el espacio, sería una tontería saber esto de memoria. Entonces, una vez ya que cortamos un extremo, cortamos este triángulo para que se vea, y ahora cortamos este ángulo para que se vea el giro en el espacio. Bueno, realmente lo único que hicimos es, resulta que este punto tenía esta altura, ¿no? Y entonces hicimos el giro este en el espacio. Esto debe pasar por la altura del punto. La altura del punto ya dijimos que era esta, ¿no? Entonces es la que ponemos aquí. Y ahora lo que hicimos fue, simplemente, como una recta viene por aquí, la otra viene por aquí, hicimos el giro de esas dos líneas, ¿no? Fíjate que ese giro es simplemente coger esas dos líneas que pasan por ese punto, por ejemplo, estas dos, hicimos este arco, ¿no? Entonces lo único que necesitamos es coger este triángulo de aquí, este triángulo, que sería, me da la pendiente, el ángulo de inclinación del plano, ¿no? Hacer este giro así. Y este giro, como desde aquí no lo puedo hacer, pues para eso lo hice sobre el plano horizontal. O sea que abatí ese triángulo sobre el plano horizontal, y concentro, hice un arco hasta que me cortara aquí a la perpendicular, desde este punto, por la traza. Donde cortara esta línea, ese arco, ahí tengo ya el punto P, este de aquí, que es este, abatido. Entonces, una vez que ya está abatido, ya ve el ángulo que forman las dos, ¿no? Sí. Bueno, pues ese sería el procedimiento. Entonces, visto en el espacio, lo digo porque directamente hicimos el ejercicio, pues sería algo como esto. Entonces, tenemos dos líneas que se cortan, y de repente, pues lo que hice fue, se corta, por ejemplo, en este punto y en este, esta es la traza, y simplemente hice este triángulo, hice este giro. De manera que este punto, mediante un giro, viene a caer aquí, ¿no? Por tanto, esta línea pasará por este punto, y esta línea que pasa por este punto, la abatir, caerá por aquí. Y el ángulo que forman es este, ¿no? Esto es lo que hice. Pero, claro, como este triángulo necesitaba hacerlo en la planta, pues pasé el triángulo aquí al plano horizontal, haciendo este giro en el plano horizontal, ahí. Y para eso cogí la altura esta que me lo daba el alzado, que era donde se cortaban las dos líneas, ¿no? En el alzado, ¿no? Sí. Bueno, pues ese sería el ejercicio de ángulo que forma dos líneas rectas. Vale.